Cómo decir que me parten mil las esquinitas de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida ahora que todo era perfecto Y algo más que eso me sorbiste el seso y me desciende el peso De este cuerpecito mío que se ha convertido en río De este cuerpecito mío que se ha convertido en río Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sé a qué aún te encuentres cerca Me guardo tus recuerdos como el mejor secreto y qué dulce fue tenerte dentro Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma Siempre me quedará La voz suave del mar, volverá a respirar La lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí y volverá a reír Y cada día un instante volverá a pensar en ti Cómo decir que me parte la esquinita de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida Ahora que todo era perfecto Y algo más que eso, me sorbita el seso y me desciende el peso De este cuerpecito mío que se ha convertido en río Siempre me quedará La voz suave del mar, volverá a respirar La lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí y volverá a reír Y cada día un instante volverá a pensar en ti Y la voz suave del mar, volverá a respirar